Hola, soy Nilton Navarro y estas son las nuevas oficinas de Facebook en Londres. ¿Te gustaría trabajar en Facebook? Al final del video tengo una sorpresa para ti. Facebook ha abierto su nueva oficina de Londres con el objetivo de crear 800 puestos de trabajo. Se trata de la mayor sede de Facebook fuera de Estados Unidos y está ubicada en Oxford Street, en el corazón de Londres. Con las nuevas contrataciones, Facebook tendrá unos 2,300 empleados trabajando en productos como la realidad virtual y Workplace, la aplicación que quiera acabar con Slack o Yammer. Las nuevas oficinas de Facebook están diseñadas por el arquitecto Frank Gery e incluirá en su interior una incubadora de startups en la que cualquier empresa tecnológica de reciente creación podrá acceder a toda la expertiz de Facebook. En la descripción del video te dejo el enlace con más de 150 ofertas de trabajo que tiene Facebook en Londres. ¡Mucho éxito! Y si te vas a trabajar a Facebook, me invitas a conocer las oficinas. Si te ha gustado el video, dale like, manita arriba y compártelo en tus redes sociales. Y cuéntame, ¿en qué empresa te gustaría trabajar? Nos vemos en unos días, en el próximo video.